No cimero el monte, o así arañando la panza al sol, hay una casa con un pequeño huertu. En ella viven huela Dalia, ma Delia y la neña Amelia. Mientras Dalia cocina en el yar, llaba en el río y cuida el huertu semao de patates, Delia va a ser todos los días al pueblo y trabaja en una fábrica grande, en llena mulleres que, como ella, cuecen gorres y camisetes de todos los colores, de todos los tamaños, camisetes con fallabres extrañas que no sabe yaer. Amelia va a la escuela cuando puede, cuando no tiene que ayudar a abuela o a mamá, cuando no tiene tiempo de lluvias, y allí deprende los yetres, los números, los puntos cardinales, lino nacional. Al atapecer, los tres regresen a casa y xuntes, cenen y cuenten como ellos fue el día, porque en casa de Amelia no hay ni televisión ni ordenador, y cada noche, Delia, que sabe facer más que coles fallabres, inventa una historia diferente, con príncipes y princeses, con trasgos y fades, con animales que saben fallar. ¡Gracias!